La candidata a diputada federal por el tercer distrito de la Alianza Todos por México, Ana Patricia Peralta, dijo que Quintana Roo se ubica entre las cinco entidades de la República con mayor número de suicidios de jóvenes entre 12 a 29 años. Y es en Cancún donde se registran más casos de intentos y de suicidios consumados. Destacando que según las cifras, los hombres jóvenes son quienes muestran una mayor tendencia al suicidio, por problemas familiares, económicos y sociales. En este sentido, habló de la importancia de enfrentar de manera integral el problema, con una estrategia transversal con los tres órdenes de gobierno, para proteger a los jóvenes contra conductas de riesgo, como el consumo de sustancias, así como fortalecer los mecanismos de atención a la salud emocional, lo que solo sería un curita para la enfermedad. Primero que nada, hay que decirle a la candidata que ese grave problema social no es nuevo, que muchas veces se ha hablado de la urgente necesidad de un hospital psiquiátrico en Quintana Roo, y de los que menos se han preocupado al respecto han sido los legisladores. Y ningún candidato hasta el momento ha tocado el tema, a pesar de que según los expertos, el 100% de los suicidas en potencia tiene problemas mentales. Ella ya fue diputada local y parece increíble que apenas se está enterando que el problema del suicidio en Cancún es delicado. ¡Gracias!